Valorar la tarea de Ofda y de Adra, no solamente de las cabezas visibles, nuestra estimada doctora, mi casi pastor, sino todo el equipo que integra Ofda y Adra. Valorar la tarea de mis compañeros municipales, integrantes del SECOED, pero fundamentalmente el compromiso de ustedes, vecinos y ciudadanos comprometidos con la sociedad que intenta. Bueno, esta tarea es una tarea que enaltece lo que es el sentimiento de buena vecindad. Deberíamos ser muchísimos más los que hubiéramos participado de este evento, sin lugar a dudas. Pero quienes lo han hecho, lo han hecho realmente comprometidos, conscientes de los momentos que nos ha tocado vivir y lamentablemente de los momentos que nos va a tocar vivir. Ustedes van a ser agentes comunicadores y multiplicadores para llevar adelante acciones tendientes a que cuando se nos da una situación límite de estas características, la sociedad de la cual nosotros formamos parte vea a cada uno de ustedes como un capitán que con la voz de mando, pero fundamentalmente con gentileza, con firmeza y con convicción, va a estar indicando caminos correctos por los cuales deberemos transcurrir para que el fenómeno nos afecte menos. OFDA es una sigla en inglés que quiere decir Oficina de Asistencia para Desastres en el Exterior, que es en el exterior de Estados Unidos, pertenecemos al gobierno de Estados Unidos y tenemos un mandato que es clarísimo, que está muy relacionado con la respuesta y que es evitar muertes, aliviar el sufrimiento y disminuir todo lo que pueda ocasionar un evento adverso. En esas tres frases es que basamos todo nuestro trabajo. Y el trabajo que han estado haciendo ustedes durante tantos meses con el equipo de OFDA con una financiación que por primera vez en este país se da en forma de ambas partes, o sea, es una financiación en este proyecto, parte de OFDA y parte de ADRA, la regional de ADRA. Lo que ustedes han estado haciendo justamente apunta a esos tres aspectos, ¿no? Porque el día de mañana cuando nuevamente, y va a venir y siempre va a seguir viniendo, y quizás cada vez un poquito peor el evento adverso, pero seguramente un poquito mejor la respuesta, ustedes van a estar con su trabajo orientado a esas tres cosas, ¿no? A evitar alguna muerte, a disminuir el sufrimiento de las personas que están bajo los efectos de ese evento adverso, y finalmente a disminuir los daños a la infraestructura, a sus casas, a sus escuelas, a su barrio en general. Estamos muy contentos realmente de haber llegado a este día en febrero, por allí cuando estábamos discutiendo, planificando, organizando las actividades en el inicio de la implementación de este proyecto, de esta serie de actividades que componen este proyecto. Realmente el horizonte de la finalización y del logro de los resultados parecía un horizonte no solo lejano, sino también desafiante, porque había muchos logros, muchos objetivos, muchos mojones que había que alcanzar y que había que... estaba el desafío de poder realizar. Y realmente hoy llegamos a esta instancia de cierre, de finalización, no sé si decir finalización del proyecto, pero sí finalizamos una etapa, finalizamos un momento. Estamos llegando a un punto en que se marca un hito en lo que ha sido este proceso, ¿verdad? Y realmente estamos alegres de haber llegado, porque ha estado lleno de desafíos, pero también está lleno de resultados y de alegrías. En ese sentido también creo que es el momento, que es la instancia para expresar gratitud, para agradecer. El señor Intendente hace un momento hablaba de... usó la expresión de sentirse como en casa, o de estar en la casa propia, en la casa, en el lugar donde uno se siente cómodo. Y realmente en ese sentido tenemos que agradecer a las autoridades y a la ciudadanía de Durazno, porque es un lugar donde nosotros nos podemos sentir como en nuestra propia casa. Es realmente una alegría estar acá hoy con ustedes, ver autoridades que nos han acompañado sistemáticamente en todos los momentos difíciles, y verlos a ustedes después de haberse preocupado, importantemente porque con cada frío monstruoso se los veía llegar al centro coordinador o a los lugares de reuniones, y no decayeron en esa iniciativa que hoy da esos frutos. Esto no es para hoy, esto es para el futuro. Los va a encontrar, como decían, Liliana, en otro momento posiblemente un evento adverso mucho más formado, con mucha más capacidad para comunicarnos, para entender qué son los informes que a veces son demasiado técnicos. Y una alegría también, y quiero compartirlo con ustedes, hay una parte técnica que es el marco de Sendai, que es una reunión a nivel mundial donde se marcan los referentes en lo que tiene que ver de toda la respuesta a los eventos adversos en todo el mundo. De ahí salen recomendaciones importantísimas, que no son vinculantes, no son de cumplimiento obligatorio, pero todos quienes estamos en la respuesta tenemos que manejar esas manifestaciones que hacen.